Adán, a la juez Cinta Delgadillo desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen hasta la Fiscalía. Adelante. Así es amigos de Telepaís, en este momento se está haciendo el traslado de la jueza Cinta Delgadillo a dependencias de Fiscalía. Recordemos que esta jueza está siendo implicada por varias irregularidades en el manejo del juzgado justamente del tema penal. En este momento se está haciendo el traslado hasta las dependencias de Fiscalía, donde se nos ha indicado que se le va a hacer la entrega de su imputación formal y después se le sorteará un juzgado para su audiencia. También se encuentra la secretaria de este juzgado para que se le realice el traslado correspondiente a esta dependencia de la Fiscalía. Mayor, Huarachi, por favor, si nos puede comentar detalles respecto a esta investigación que está realizando. Sí, bueno, estamos procediendo a trasladar a la jueza a dependencias de las celdas judiciales para que la Fiscalía realice la imputación formal por los delitos de consorcio e incumplimiento de deberes. Están siendo trasladadas tanto la juez como la secretaria del juzgado primero anticorrupción. Y, bueno, indicar también que el día de hoy se personó uno de los pasantes que serían los que estaban trasladando las causas anteriormente. Se ha procedido con su arresto, se lo va a trasladar en instantes más a la Fuerza Especial de Hecha contra el Crimen para poder poner en conocimiento del Ministerio Público y realizar la fundamentación de aprehensión correspondiente. Perfecto, Mayor, ¿qué va a proceder con este pasante que ha ido voluntariamente a sus oficinas de la Fiscalía que ya estaba implicado en diferentes declaraciones? Sí, bueno, como hemos indicado, son diferentes declaraciones que lo han implicado. En tal sentido, la Fiscalía va a valorar todos estos elementos de juicio que se están anexando al caso para poder determinar su situación procesal. ¿Hay otras personas que estén también siendo objeto de la investigación que hubieran trabajado en el juzgado? Del juzgado estamos todavía a la espera de otro pasante más, que sería el otro funcionario que estaría trasladando los documentos. Y también vamos a esperar la presentación o la captura del abogado que se ha hecho el allanamiento el día de ayer. Se está coordinando con el Ministerio Público temas de procedimiento para poder ya en cuestión de horas tener resultados en esta investigación. Gracias por el informe, Mayor Guaracha. En todo lo que está sucediendo, amigos, esta hora de la tarde en las oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen trasladan a la juez Cintia Delgadillo y también a la secretaria de su juzgado. A los instantes nada más salieron de estas dependencias rumbo a la Fiscalía, se va a hacer la entrega de la imputación y en las siguientes horas se llevará a cabo su audiencia de medidas cautela.